Música Vamos a un nuevo vídeo del canal de tu equipo Acaba la temporada, acaba esta temporada para la Real Sociedad Una temporada que comenzaba con grandísimas aspiraciones Yo creo que era real Dentro de su seno, dentro de su cabeza Yo creo que aspiraba a intentar entrar en los cuatro puestos de Champions Y luego según iban comenzando la Liga Según la Real hizo las primeras jornadas Y viendo como estaban equipos como el Atlético, como el Barcelona Yo creo que se acrecentó un poquito más esa aspiración A entrar en puestos Champions Pero bueno, luego según el devenir de la temporada Al final no pudo ser Al final una meritoria plaza de Europa League Lo creo que es la tercera vez consecutiva que la Real se clasifica para Europa Es decir, tres años seguidos en Europa Lo cual para un equipo como la Real Sociedad Es una casi, vamos a decir, una casi hazaña Date cuenta que estamos en una liga en la que está Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Atlético de Madrid, Valencia E incluso el Betis Con grandes presupuestos, con grandes plantillas Pero sí es cierto Que para mí yo creo que se podía haber hecho un poco más Pasa que también yo creo que hay dos claves en esta temporada para la Real Y no digo la participación en Copa Ni la participación en Europa Yo creo que las dos claves negativas Para esta Real fue sin duda una La lesión de Oyarzabal Que perdimos una cantidad de gol al final de temporada Debido a la lesión de Miquel Que eso restó muchísimo Muchísimo gol a la Real Muchísimo poder ofensivo Y luego otro Que quizá no sea tan conocido Pero sí es el Miquel Merino Miquel Merino hizo un final de temporada renqueante Pero por las lesiones Ha jugado muchísimos partidos infiltrados Ha jugado muchísimos partidos con dolor Y yo creo que eso Al equipo de la Real Juntadas esos dos detalles La Real perdió muchísimo Muchísimo potencial ofensivo Yo creo que el verdadero handicap de esta Real Este año ha sido Ha sido la falta de gol Porto Que ha marchado de la disciplina realista Ha acabado la temporada con un solo gol Isaac Sí que da mucho juego Sí que ha marcado goles Pero sí es cierto que en este final de temporada Se ha notado esa falta de gol Incluso en el último tercio de la liga Que Imanol decidió apostar por dos delanteros Con Charlotte y con Isaac en punta juntos Sí es cierto que Charlotte también ha demostrado Un trabajo, una brega Unas condiciones físicas brutales Aún hay que ver si tiene de verdad Ese gol Ese sangre en el ojo Cuando entra en el área Es cierto que Charlotte era cedido y ha acabado Pero ha pedido Imanol El fichaje O una nueva cesión de Charlotte Porque sí que ha visto en él cosas positivas Para esta Real Mi resumen Mi resumen Resumen Yo creo que la Real Podía haber Peleado durante más tiempo Por entrar en estos cuatro puestos de Champions Yo creo que el objetivo de la Real Es no conformarse con Con entrar en Europa League Porque tú te conformas con entrar en Europa League Y al final acabas Casi quedándote fuera Porque la Real es cierto que Hasta las dos últimas jornadas No consiguió Matemáticamente la clasificación Y yo creo que la Real Que incluso fue lo que dijo Olave El director técnico este año Que con los fichajes Se quiere dar un paso más adelante Es decir Que ya no sea tan extraño Estar en Europa League Durante tres temporadas seguidas Y yo creo que esperando Que un año Pues que patinen Algunos de estos equipos Supuestamente más grandes que nosotros Dar ese salto A esos cuatro puestos A esa A esa Champions O por qué no Intentar entrar Vía ganando la Europa League Que sería otro de los objetivos Espectaculares para la Real Entonces Obviamente Para mí la temporada Es de notable O sea de notable alto Pero sobre todo Por las condiciones Porque al final de temporada Con mucha lesión Con mucho desgaste físico Pues la Real al final Consiguió el objetivo O sea el objetivo Notable Es entrar en Europa Por supuesto Pero yo creo Que estar real Con los hombres Al 100% Habría estado peleando Por la cuarta plaza Que realmente estuvo peleando Hasta casi el último tercio De la liga Realmente no es que No es que sea una utopía Pero Yo creo que es eso Al final Falló muchísimo gol Pero bueno Para resumir Cierto es Para mí Notable De notable alto Pero yo creo que Ansioso de una nueva temporada Pronto haremos más vídeos Para contar los fichajes Y para contar Cómo se está moviendo El mercado realista Así que ya sabéis Para mí Resumen Temporada De notable alto Para esta Real Y con ansias De que llegue La temporada siguiente Así que muchas gracias Por haber escuchado este vídeo Y sabéis si os gusta Darle al like Seguirnos Darle a la campanilla Y así estaréis enterados De todo lo que ocurre Tanto en la primera Como en la segunda división Muchas gracias Y así estaréis